A través de la Secretaría de Salud, la Oficina de Salud Pública y por algunas recomendaciones del INVIMA, algunos paquetes de dulces y muchos alimentos más están trayendo a veces lo que dicen alto contenido de azúcar, alto contenido de sólido, pero en estos momentos estamos enfatizándonos en el tema del consumo de azúcar porque estamos en el mes de Halloween y queremos prevenir a toda la comunidad de soledad para que los niños que salgan a pedir sus dulcecitos, también el Día de los Angelitos, que es muy tradicional, puedan tener algunas precauciones del consumo que puedan tener para los niños y niñas y adolescentes porque ellos también se suman a este proceso de consumir estos dulces en este mes. Entonces el llamado es a que se cuiden, de pronto estamos dando ayuda y le hacemos una mamita que no le den un bombombú. A la nena porque es pequeñita, tener cuidado que no digiera mucho chocolate, sobre todo en horas de la noche porque a esa hora el cuerpo pues que entra cesante en actividades y bueno, decirles que porcionen si reciben una cantidad de dulce cuando salen a la comunidad solicitarlos a los vecinos, a sus amiguitos, puedan guardar para el día siguiente, al tercer día y concientizarlos de que consumir estos altos contenidos de azúcar no es bueno para la salud. Sí, estamos en instituciones educativas, en los centros comerciales haciendo todo el tema de promoción y prevención, Secretaría de Salud, Salud, Oficina de Salud Pública y el Hospital Materno Infantil. Es importante también resaltar que hoy y en cada actividad traemos este eslogan que es las vacunas salvan vidas y hoy como estamos con niños, como pueden ver, también traemos este tema de vacunación, sobre todo por el tema del patiloma humano, este tipo que ya se le está colocando la vacuna a las niñas de 9 a 17 años y hoy tenemos una persona que se va a vacunar de 9 años y niños, que es digamos el lanzamiento que está haciendo el Ministerio de Salud y Protección Social.